Nunca hay que rendirse ante la adversidad. Ese fue el mensaje del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, a estudiantes de Cancún, Quintana Roo. Le recomendó nunca dejar de prepararse y entender que su futuro depende de las decisiones que tomen hoy. Como dice el dicho, la única constante es el cambio. Y si no lo aceptamos, el cambio nos va a arrasar. Muchas industrias van a surgir y muchas oportunidades van a tener ustedes. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, yo les recomiendo una cosa muy sencilla. Encuentren su elemento. ¿Cuál es tu elemento? El elemento es esa cosa, ese momento donde tú estás haciendo lo que más te gusta y aparte, para lo cual eres muy bueno. El empresario mexicano estuvo acompañado por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien habló de la importancia de no dejar solos a los jóvenes. Si queremos cambiar nuestro país y nuestro estado, tenemos que empezar a apostarle 100% a nuestros jóvenes ahora, hoy, no mañana. Por ello, quiero decirles que unidos vamos a seguir teniendo y buscando alternativas para que ustedes tengan un desarrollo pleno. Más tarde, Ricardo Salinas se reunió con directivos locales de Grupo Salinas, con académicos, empresarios y con representantes de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo hacernos una mentalidad ganadora, una mentalidad de echar para adelante, una mentalidad que te la rifas y te avientas? Porque muchas veces los lastres más importantes son los lastres mentales. Quien también participó en este encuentro fue la senadora Ninfa Salinas, presidenta de los consejos consultivos de Grupo Salinas, quien reafirmó el compromiso que tienen con esta región del país. Hoy en día, el que podamos tener en los nueve de los once municipios que existen en el estado, nuestros bancos aztecas, nuestras tiendas, con servicio de nueve a nueve, pues habla del compromiso que tenemos para que la gente tenga facilidades. Finalmente, el presidente de Grupo Salinas acudió al concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca, formada por jóvenes que ayer tenían un futuro incierto, y hoy han encontrado en la música, disciplina, empeño y una alternativa para salir adelante. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias.